TITULARES, HORA 13 NOTICIAS La mano que limpia se hace llamar el grupo que está tras las amenazas a consumidores de droga y líderes sindicales La captura de alias El Doctor demuestra el poder de corrupción de las mafias, dice Conal Minercol La Fiscalía General insistió en que el proceso de paz no tiene que ser refrendado por plebiscito Gracias a ley contra el maltrato animal, población ambulante de mascotas ha disminuido en la ciudad Hoy se calcula en unos mil perros El reto es formar equipos veterinarios forenses para comprobar casos de maltrato animal TUMAS, la aplicación que le presta todos los servicios a su mascota Fallo judicial suspende ampliación de la avenida 34 en el poblado Decisión se toma por Acción Popular para proteger más de 100 árboles Secretaría de Educación responde a Comunidad Estudiantil de la Sierra y se compromete a resolver problemas de agua María Luisa Calle vuelve a dar la cara Asegura que la dejaron sola, que es inocente pero que no tenía recursos para pelear por su sanción Comisión Técnica de Coldeportes visitó esta mañana escenarios de Medellín y Antioquia para Juegos Nacionales de 2019 Ocho jugadores de Nacional y uno del Medellín fueron convocados para selecciones mayores y sub-23 Por la sequía, esquiadora antioqueña viaja a Estados Unidos para entrenar y competir en el Wigboar Histórica y emotiva noche rockera en Bogotá con los Rolling Stones y el antioqueño Juanes compartiendo tarima Y en el postre, toda la agenda cultural del fin de semana Al teatrico llega taxímetro adulterado y la salsa se toma a Medellín en el tercer encuentro internacional ¡Gracias! ¡Gracias!